Dilo bien en la justicia social, León más 5 fue el tema del Congreso Dilo Bien, el pasado 1 y 2 de mayo en las instalaciones de la Universidad Lasalle de León, en el que asistieron cerca de 800 jóvenes para escuchar temas relacionados con seguridad, justicia, vida y familia y testimonios de vida principalmente. En conferencia de prensa, la senadora de la República de Colombia, Paola Holguín, mencionó que la única forma para frenar la violencia es por medio de la creación de políticas integrales que trabajen con la prevención, el control, la represión y la rehabilitación. Para ello, considera que la justicia y la seguridad son un binomio inseparable. La única solución que hay para frenar la violencia es generar políticas integrales de violencia. Cuando no habla de políticas integrales, son políticas que trabajen con la prevención, el control y la represión y la rehabilitación. Asimismo, en entrevista para YoInfluyo.com, exhortó a los jóvenes a asumir el liderazgo, a luchar para que México avance en la senda de la justicia social, la paz y la seguridad. Lo más importante es que los jóvenes asuman el liderazgo. La seguridad es un derecho humano, es un bien público, es responsabilidad de todos. Los jóvenes que tuvieron el privilegio de nacer en este país tienen que luchar para que México avance en la senda de la justicia social, de la paz, de la seguridad. Nosotros nos denominamos servidores públicos porque estamos para servir, el Papa Francisco lo dijo, el poder para servir. Y en nuestro servicio garantizar la seguridad y la justicia como bienes primordiales para toda la sociedad. Durante el Congreso participaron personalidades como Luis Lozada Pescador, de Citizen Go, quien se dirigió a los jóvenes y les dijo que deben afrontar la realidad y tomar una nueva actitud. Solo cabe, como he dicho, dos alternativas. Una, tirar la toalla. No hay nada que hacer. Este país está destinado al fracaso. La autoridad está corrupta. Desconfío de mi país. Y hay otra actitud que creo que es la que debemos de fomentar y la que debemos de vivir, que es yo puedo construir un país nuevo. Yo puedo construir un nuevo México. Yo quiero usar un México digno. Y eso es lo que supongo que está en vuestros corazones y en vuestras cabezas. Y por eso estáis aquí. Más tarde se realizó un panel político en el que participaron los candidatos de los partidos Humanista, Encuentro Social y Movimiento Ciudadano, quienes se presentaron ante los jóvenes, expusieron sus posturas y abiertamente contestaron a sus preguntas. José Medina Mora, presidente de Coparmex Jalisco, durante su ponencia con el tema La empresa y su responsabilidad social, mencionó que hay cuatro vertientes en la responsabilidad social. La actuación ética, la calidad de vida, el cuidado del medio ambiente y la ayuda social. La concepción de las empresas hacia adelante tiene que ser en el marco de la responsabilidad social empresarial. Este marco que tiene estas cuatro vertientes, que es la ética, el desarrollo de personal, el cuidado del medio ambiente y la ayuda a la comunidad. La invitación que le hacemos a los jóvenes es que piensen de esta manera integral para que ellos personalmente sean personas socialmente responsables. Es decir, que en lo personal actúen con ética, que trabajen en esta calidad de vida en desarrollarse, que cuiden el medio ambiente y que ayuden a los demás. Bueno, la cuarta vertiente de la responsabilidad social, en donde habla con la vinculación con la comunidad, es precisamente la ayuda social. Es decir, el ser conscientes que hemos recibido ciertos privilegios y que por lo mismo tenemos la responsabilidad de ayudar a los demás. Por su parte, José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, comentó para Yo Influyo que la violencia que tanto nos lastima ha permitido que las autoridades por negligencia y corrupción no hagan lo suficiente para devolvernos la paz. Asimismo, exhortó a los jóvenes a exigir a las autoridades esta paz y dejar atrás la indiferencia. La violencia que hoy vivimos en algunas partes del país, esos secuestros que tanto nos lastiman, que tanto nos hieren, que tanto nos lesionan, ese cobro de derecho de piso que en algunas partes del país ya es regla. El tener que pagar en los retenes criminales, como se hace en algunas carreteras de Tamaulipas, ha permitido que algunas autoridades o por negligencia o por corrupción no hagan lo suficiente para devolvernos la paz. Por eso es una oportunidad para los jóvenes mexicanos de sensibilizarse, de exigir a la autoridad un mejor país, de participar en la construcción de la paz, el empezar a ver lo dañino que resulta esta violencia y que lo más triste es la indiferencia de los jóvenes. Si la moneda nada más es el dinero, si la moneda nada más es el poder, si lo que vale exclusivamente es cuanto tengo, el país está perdido y la juventud está perdida. Por eso hay una gran esperanza en que los jóvenes retomen los valores, retomen el liderazgo, retomen el país y construyan la paz. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.